Hola querida hermana, querido hermano, estamos en Jueves Santo, una fecha muy especial para la cristiandad y los invito a que tengamos un momento de reflexión y por eso este momento hacemos en nombre de Dios el Padre, de su Hijo Jesucristo y Espíritu Santo. Amén. Y esta fecha tan honda para la cristiandad, donde Jesucristo pasó sus últimas horas antes de la cruz y luego la muerte y resurrección, es que los invito a que reflexionemos sobre un texto muy especial que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en capítulo 13, de versículos 4 al 10, e invito al hermano Mario Doberstein a que proceda a la lectura. Así Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó con ella, luego puso agua en una vasija y empezó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón, Pedro este le dijo, Señor, ¿tú lavarme los pies a mí? Respondió Jesús, lo que hago no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Respondió Jesús, si no te lavo no tendrás parte conmigo. Simón Pedro respondió, Señor, no solo mis pies, sino aún las manos y la cabeza. Replicó Jesús, el que está lavado solo necesita lavar los pies, porque está todo limpio, vosotros estás limpios, aunque no todos. Qué hermosa historia lo que hoy tenemos para reflexionar. Jesús sabía que estaba cerca a su hora de morir y luego la de resucitar. Y sabiendo que su gloria estaba cerca, lavó los pies de sus discípulos. Así, con este gesto, dio un ejemplo de suprema humildad. El lavar los pies de los huéspedes en una fiesta era una tarea de los esclavos. Lo moralizoso de Jesús es que al estar más cerca de Dios, también estaba más cerca de los seres humanos y las cosas más concretas. Qué curioso, para aquellos que se confunden y piensan que las cosas de Dios son solamente asuntos espirituales. Jesús sabía que pronto sería traicionado. Eso a Él le pudo haber inspirado odio o revancha, pero no. Al contrario, hizo que fujera más el amor, mucho más que nunca. Sin duda que es otra gran lección que también nosotros debemos aprender. Cuando estemos tentados a pensar en nuestro prestigio, en nuestro orgullo, recordemos al Hijo de Dios con algo tan simple como una toalla y la pangana, arrodillándose a los pies de sus discípulos para lavárselos. Para ser realmente grande, uno tiene que ser humilde y servidor. Lo curioso es que los líderes que son humildes siempre son los que la gente más aprecia y que no abundan demasiado. ¿No es así? El texto de hoy nos enseña sobre la dignidad y la misión. Es Jesús quien se pone en nuestro lugar, como nos ayuda a llevar con dignidad también nuestras tareas, aún las más pesadas y difíciles. Y como el hecho de que Él se ponga en nuestro lugar, nos invita a nosotros a ponernos Jesús como sus mensajeros. El hecho de que Jesús ocupe el lugar del siervo, también dignifica las tareas de todas las personas, la tuya y la mía. El discipulado pasa por la gloria de la cruz y no por la gloria del prestigio. Con su gesto, Jesús enseña cuál debe ser la actitud de su comunidad de fe, que es la del amor mutuo, la del amor recíproco. Y en este Jueves Santo, donde también es un tiempo de pandemia, en donde por nuestras latitudes estamos aguardando el pico del contagio, es donde Dios espera de nosotros también gestos de amor, de humildad, de servicio y de compromiso. Sabemos que Jesús está a nuestro lado y lo más importante es que Él está en tu corazón. Y eso para nosotros, sin duda, que es un gran privilegio. Y que ese Dios de amor, Dios de la vida, que pudo lavar los pies a sus discípulos a través de Jesús, también se encuentre contigo ahora y siempre. Amén. Y bien, queridos hermanos, queridas hermanas, creo que ahora nos inclinemos, nuestros rostros, los tomemos de las manos y tengamos un momento de oración. Para eso, invito a que nuestra hermana Patsy Kennedy nos guíe en la oración. Oremos. Padre nuestro y Dios eterno, hoy recordando a Jesús cuando caminaba entre nosotros, el siervo sufriente, próximo a su muerte, tomó una toalla y lavó los pies de sus discípulos. Algunos no lo entendieron, no lo entienden hoy, pero nosotros aprendimos que ante ti somos todos iguales y al practicarlo recibimos tu bendición. Gracias, Señor. Señor, en esta confianza intercedemos por nuestro pueblo, provincia, país y el mundo que sufre el acecho de otro terrible virus que llegó por nuestro descuido de todo lo que tú nos brindaste. Perdón, Señor, te imploramos por todos los que, lavando los pies, hoy arriesgan sus vidas, cuídalos. Los que buscan una vacuna, protégelos. Los que guardan cuarentena, háblanos. Los que mantienen el orden, guíalos. Líbranos, Señor, del mal y la maldad. Suple el pan de cada necesitado, hambriento. Aumenta la fe y la confianza de los enfermos, de los que se sienten solos, angustiados, abandonados. Llénanos de tu presencia, de tu paz, porque tuya es la gloria, la grandeza, el poder y la autoridad por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue antes, es ahora y para siempre. Amén. Así, queridas hermanas, queridos hermanos, estamos llegando al fin de esta reflexión por este Jueves Santo. Los invito a que mañana, bien en santo, continuemos reflexionando sobre este tiempo de congoja, tiempo donde los invitan a reflexionar sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y que la paz de ese Dios que tanto nos ama esté contigo, ahora y siempre. Amén.